Si queremos que nuestros pueblos sigan vivos tenemos que invertir en sanidad y en educación y en tener unas buenas telecomunicaciones. El ADSL y la fibra es indispensable, además debemos tener unas buenas infraestructuras, debemos invertir tanto en carreteras como en ferrocarril y para aquellas personas que vengan a pueblos de menos de 5.000 habitantes se debe realizar una disminución del 50% del IBI y para aquellas zonas que están más desfavorecidas crear un fondo social que les ayuden a volver a repoblarse.